Vamos a ver quién tiene razón, pero huele raro. Bueno, delincuentes partieron los candados de un local de venta de llantas para entrar y llevarse más de 2 mil dólares y varios artículos. La policía no se ha pronunciado aún sobre este robo ocurrido en el centro de Guayaquil. La pantalla era dos consumidores de H en su laberinto nocturno Perú. Algo tenían entre manos. Sucedió en un local de venta de llantas y aros en las calles Quito y Huancabilca, centro de Guayaquil. El dependiente aún no se explica cómo ejecutaron el golpe. Se llevaron una bicicleta, unas herramientas. Un motor de la maquinaria que tenemos aquí y unas maletas con otro tipo de herramientas. No fue todo. Tiempo hubo para volver por lo que faltaba. Y tipo de 3 de la mañana más o menos se vinieron a ver lo que es el televisor y unos dineros que habían arriba. Hemos visto policías por aquí rondando, tanqueando al frente, justamente una gasolinera. Y ese día no había ninguna presencia, me imagino. Claro, eran 8 de la noche, o sea, una hora que hasta uno mismo sorprende. Los perjudicados denuncian que los locales contiguos también han pasado por este fuero delictivo. Hace meses atrás también así tuvieron la desgracia de también entrar a los locales de aquí y acá también a un local que se llevaron cosas materiales, pero igual, pues afecta mucho eso. Es lo único que le puedo decir. No pasa ni uno. De repente se ve por ahí un carrito, una motito. Buscamos la versión del jefe del distrito 9 de octubre, pero la secretaria informó que estaba en una reunión de operaciones sin hora de salida, informó Jorge Escobar.